bueno amigos continuamos en nuestro programa mundo motorizado puntocom aquí en temas estoy en el showroom en plaza tempo de mercedes benz auto star con don alberto phillips jefe de producto de mercedes porque les vamos a presentar esto mercedes eq a auto eléctrico y alberto cómo estás hola buenos días y bienvenidos a nuestro enví house acá en plaza tempo este pues muy orgulloso de este modelo nos ha costado tenerlo acá en el país imagino pero de situaciones de la industria situaciones que hay al final salen de nuestro control pero ya lo tenemos acá ya hemos logrado entregar varios a nuestros clientes todos verdaderamente están súper emocionados y súper felices de la compra alberto un auto que con sólo verlo no se identifica con él totalmente sabe que es un auto eléctrico este es el gla eléctrico por decirlo de alguna manera para que la manera más fácil de el gla se les jubi de combustión este es el ecua es el ecu y de entrada correcto de la marca y también para ustedes es el primer modelo eléctrico en el país si nuestro primer modelo este viene con la motorización tope es el ecu a 350 formate 292 caballos de fuerza cual realmente hay que manejarlo la manera que yo se lo digo a los clientes es un gla con la potencia de una 35 entonces es como como un logo con tela de oveja digámoslo así porque no parece que tenga la potencia que es el vehículo pues es un vehículo que busca más hacia un diseño muy sobrio que es algo que está manejando mucho mercedes benz yendo hacia más al lujo y cuando uno lo maneja es otra cosa completamente si te decía que en cuanto diseño y aspecto y la sensación que tengo yo estar a la parte del auto a pesar de que son las mismas medidas prácticamente el gla lo veo más robusto lo siento más más fuerte con más caro claro no eso se ve mucho sobre todo en la parte de la parrilla a la parrilla nueva que es completamente cerrada parte de la aerodinámica es algo muy común en los vehículos eléctricos también los focos bastante alargados y la línea que tiene acá que la línea net ahora la puedo encender para que la vuelva que une las luces exacto uno de las luces de su lea mayor amplitud del vehículo en la parte interna el beneficio principal es la altura del techo entonces verdaderamente es a donde se siente la amplitud del vehículo y tiene un espacio de carga bastante cómodo algo que sacrifican mucho las marcas o que se tiene que manejar mucho es la posición de la batería este es una batería de 66.5 kilowatts es bastante grande para un vehículo de estas dimensiones lo manejaron muy bien para no sacrificar espacio de carga y a la misma vez tener bastante confort en los asientos ok esa batería nos da una autonomía muy buena de 430 kilómetros por allá ya tengo un caso vida real que superó los los 400 kilómetros entonces verdaderamente como se lo explico yo a los clientes en costa rica y 400 kilómetros significan casi que ir de costa a costa entonces verdaderamente es un auto que da la tranquilidad que a veces eso mucho es el estigma que tienen los clientes de uy y si me quedo sin energía este vehículo lo cubre bueno yo siempre le digo a la gente que en el caso de los autos eléctricos cuando usted aprende a manejarlo a utilizar su auto eléctrico nunca más va a tener problema de autonomía nunca va a tener el temor de quedarse botado totalmente eso es algo que he tratado de hacerle ver a los clientes que es el mismo es un vehículo tiene cuatro ruedas tiene un acelerador y tiene un freno pero no es lo mismo que manejar una caja automática de un vehículo de combustión hay que aprender mucho el freno regenerativo a utilizarlo y aprovecharlo verdaderamente algo que me gusta mucho es que si lo ven en el volante el vehículo tiene levas de cambio entonces no es que tiene marchas son los niveles de regeneración exacto tiene niveles de regeneración tiene un de menos y un de más y a la misma vez tiene una función que es el de auto entonces por medio del sensor frontal que es este que está acá detrás de la estrella es el sensor del medio alcance lo que le llama mercedes benzer el servofreno de emergencia entonces el vehículo tiene la capacidad de frenarse completamente solo en caso de una posible colisión frontal pero adicionalmente combina ese sistema con el freno regenerativo entonces detecta los vehículos que están en la parte frontal entonces te puede recomendar quitar el pie del acelerador para mantener una distancia más segura con el vehículo al frente o si no hay un vehículo al frente y uno quita el pie del acelerador él va por decirlo así como un ralentido un neutro digámoslo así entonces mantiene mucho más la potencia entonces la gente que de repente nos escucha dice cómo regenera bueno fácil muy sencillo cuando el auto se frena o se deja de acelerar él está recogiendo energía que va a recargar la batería exacto el motor tiene dos funciones uno para dar potencia y otro para regenerar energía donde se quita el pie del acelerador como la manera más fácil de explicarlo y creo que es el caso que la gran mayoría de personas han vivido es el carrito de golf uno acelera un carrito de golf va quita el pie del acelerador y se frena solo exactamente entonces al final es un en principios básicos es algo similar solo que lo llevan a otro nivel con todo este sistema de niveles de regeneración y demás alberto por dentro tenemos un ecua muy similar de gla correcto con una pantalla que ya tenía el clase a por cierto el mismo gla que se ve espectacular si totalmente ahora lo combinamos también con la iluminación de ambiente que tiene 64 colores este es la versión progressive es nuestra versión de entrada luego tenemos una versión que se llama la electric art eso busca mucho más resaltar la parte eléctrica entonces viene con detalles que ahora se da mucho en la industria detalles en bronce la llave viene con un detalle en bronce súper bien súper chido este en la parte interna las ventilas de aire también vienen con los detalles en bronce y además de eso viene con una moldura que la moldura es retroiluminada entonces es con unos cortes en láser de manera que cuando es de noche la moldura cambia de colores verdaderamente es un show me gustó mucho y ya que lo enfatizo ya que está bueno está de los dos lados pero más del tuyo ya la llanta ese ese llanta grande apenas para nuestras calles correcto tratamos de buscar una combinación vamos a ver es algo que todos tenemos claros en la industria o los que mis o los compañeros digamos de otras marcas estoy seguro que lo tienen que saber los aros venden un vehículo totalmente es lo que lo hacen ver le dan la vida a cualquier vehículo le dan vida correcto pero también hay que tener un tema que es nuestras calles no son las mejores tenemos muchos huecos tenemos muchas circunstancias que pueden aparecer en la carretera entonces buscamos tener una llanta de 18 pulgadas pero a la misma vez con un muy buen perfil y son llantas ronflat para que el cliente no tenga que preocuparse del tema de y si mi destallo o así él puede tener puede tener la posibilidad de viajar por 80 kilómetros con la llanta ronflat con un diseño en este caso muy aerodinámico del aro correcto esto es algo que se va a dar muchísimo en la industria lo van a ver en los modelos que vamos a tener vamos a presentar en los próximos meses descuento vienen muchas cosas nuevas por parte de mercedes benz y por parte de auto estar en la parte eléctrica entonces vamos con todo verdaderamente de hecho el diseño del auto es muy aero no se nota se nota totalmente o sea este es un vehículo mercedes benz tuvo digámoslo así el proceso de lanzamiento de los vehículos eléctricos fue en la fase 1 que es el eva one y eso era electric vehicle architecture entonces son vehículos que se diseñaron o sea por ejemplo el eqc que se tomó el glc y de ahí se creó el eqc este es el eva 1.5 entonces un vehículo que se creó a la misma vez con el nuevo gla pero es que son muy similares en diseño es la misma plataforma exactamente la misma plataforma ahora vamos con los eva 2 que ya el eva 2 es un vehículo 100% eléctrico la plataforma exclusiva para autos eléctricos la plataforma exclusiva para autos eléctricos eso lo que va a estar llegando en los próximos meses espero en este primer semestre por lo menos tener el primer modelo y para el segundo el primer semestre del 2023 ahí sí vamos a tener una amplia gama de producto porque es importante la aerodinámica recuerden que a menos resistencia al viento menor consumo y mayor eficiencia y de ahí radica también mucho que tiene que ver con la autonomía por eso es que casi que todos vienen con esto en la parvía cerrada eso es algo que lo van a ver en cualquier modelo eléctrico digamos los días algo que es muy este hacia lo que va el diseño y también es como la manera más fácil es como un diseño de una gota de agua digamos así que es el diseño más aerodinámico que puede existir de hecho mercedes-benz presentó hace poco el concepto del xx x lo que buscaban era un vehículo de más de mil kilómetros de autonomía lo lograron y con creces lograron hacer 1200 kilómetros viajaron del norte de alemania hacia el sur de alemania con una sola carga y esa batería es la primera batería que lograron hacer que es una batería con una tecnología completamente nueva esa batería va a estar equipada en el eje que va a ser el modelo eléctrico del clase g para el 2024 alberto y la gente se va a preguntar bueno y cuánto duramos cargando el ecua depende depende del cargador obviamente del cargador por ejemplo el cargador que tienes atrás tuyo que sería el cargador que es de nuestro proveedor elco un saludo a nuestro buen amigo daniel murillo de elco de energía limpia de costa rica porque realmente lo está haciendo muy bien muy muy bien verdaderamente este cargador es el que nosotros ofrecemos a nuestros clientes para la casa tenemos es el famoso wallbox digámoslo así que es de 11 o 7 perdón de 11 o 7 kilómetros este tenemos tres versiones de 7 9.6 y 11.0 se lo dejamos a libertad del cliente tomar la decisión porque vamos a ver hay un tema de diferencia de precios por supuesto el de 11 es el más caro pero al final mi recomendación es al cliente es que tanto usted utilizar el vehículo va a utilizar los 100 kilómetros al día para necesitar un cargador de carga de una potencia mayor lo utilizar 100 kilómetros a la semana usted no necesita un cargador de alta potencia al final no lo va a necesitar no le va a sacar el provecho este también ya hicimos todas las pruebas ya fuimos a los cargadores de carga rápida de compañía nacional de fuerza y luz que funciona perfectamente de hecho la carga que yo hice estaba en un 70 por ciento entonces está un poco alto pero logré que cargar a 50 kilómetros que es bastante alto y me llegó hasta un 90 por ciento que eso es algo que difícilmente en la industria se da la mayoría llegan hasta el 80 por un tema de potencia de carga entonces es muy muy eficiente por parte de mercedes pero si estuviéramos en un 20 por ciento podría descargar hasta 100 kilowatts hora o sea casi que podría cargar la batería en menos de 30 minutos recuerden que es igual que el celular en que más carga tenga el celular más lenta se va haciendo la carga porque se protege verdad tal cual tal cual es un tema del manejo de temperatura al final no sirve ni que esté muy frío porque pierde potencia ni que esté muy caliente porque pierde capacidad si no les pongo un ejemplo más claro cuando usted llena un vaso con agua en la pila si usted mantiene el chorro está a full y se va llenando se va a avanzar entonces te lo va bajando y va esperando que se llene eso mismo me invito ahí es me encanta el ejemplo debo decir que te lo voy a robar posiblemente para la explicación de los clientes porque si a veces eso es lo que uno tiene que buscar o sea esto es algo muy técnico que a veces eso suele cuando algo se vuelve técnico asusta a las personas y dice hay la resistencia al cambio de más pero verdaderamente eso es algo que está presente creo que vino para quedarse ya el tema la electrificación ya es una realidad todavía hay muchos mitos que son esos mitos hay un desarrollo de por medio o sea lo que va a cambiar de hoy a los próximos cinco años estoy seguro que van a ver muchos desarrollos positivos hacia el tema de los vehículos eléctricos si usted escucha alguien diciendo que no compra eléctricos mire elimino las redes sociales porque realmente no sabe lo que dice no verdaderamente yo no he podido vivir digámoslo así una semana o algo así con un vehículo eléctrico pero verdaderamente con sólo manejarlo un día son muchos los beneficios que tiene mucha gente te dice es como cargar un celular sí y no porque el celular lo cargas todos los días porque lo trabajas con el celular utilizas todo el día pero un auto eléctrico como le digo si lo maneja 50 kilómetros al día lo cargas cada 10 días no y cada semana vamos a ver el propio vehículo viene con varios sistemas para ayudar al tema de la carga por ejemplo uno que hace poco lo descubrí no lo voy a negar ya cuando el vehículo lo tenía por acá uno puede por ejemplo programar mi horario de salida todos los días correcto entonces yo digo yo salgo de lunes a viernes a las 7 y 30 de la mañana yo conecto el cargador todas las noches y le pongo yo quiero que llegue un máximo un 80 un 90 un 100 por ciento entonces el vehículo va a hacer varias cosas va a llegar hasta el nivel de carga que yo desee y a la misma vez va a programar la climatización de manera que cuando yo llegué a montar mi el vehículo a las 7 30 está la climatización como yo lo dejé la última vez que utilice el vehículo es verdaderamente muy práctico y a la misma vez por ejemplo casi que el 90 por ciento de las estaciones de carga están al sol no tienen un techo entonces uno puede llegar y programar el vehículo cuando uno le conecta él mide la potencia y mide el tiempo que durar para llegar al nivel de carga que uno desea entonces te dice a las 3 30 de hoy voy a estar al 90 por ciento según lo deseado entonces uno programa el vehículo para que a las 3 y 30 esté la climatización activada o sea lo programa la activa desde tiempo antes de manera que cuando uno se monta en el vehículo está la temperatura óptima porque a mí me molesta muchísimo verdaderamente cuando uno está el carro al sol montarse y ese calor y comenzar a durar y demás entonces son los beneficios que tiene el auto eléctrico también tiene otro modo por ejemplo que si uno va a ir a hacer un mandado va a durar menos de 30 minutos haciendo el mandado y el vehículo está al sol uno estripa un botón en la climatización y la mantiene encendida por 30 minutos son los beneficios de tener un auto eléctrico no hay que tener un motor encendido para que eso se pueda ejecutar alberto no me queda más que agradecerte por dejarnos venir acá el showroom en plaza tempo y conocer el ecuá que realmente ya lo habíamos visto pero tan de cerca hasta ahora y realmente nos gustó muchísimo no puede ser el placer para mí recibirlos invito a todos los televidentes y todos los usuarios de redes y demás a que nos visiten este modelo lo vamos a tener exclusivamente para exhibición acá en plaza tempo pueden venir a verlo cuando quieran cuando deseen nuestro horario desde lunes a viernes de 8 a 6 y los sábados es de 9 a 13 lo voy a comprometer a usted y a su jefe para que después me deje manejarlo con todo gusto más bien como te lo dije ahora fuera de cámaras el vehículo donde más sorprende es en la pista creo que eso es lo más importante porque es lo que uno va a hacer con el vehículo manejar la pregunta final porque yo sé que mucha gente lo está haciendo precio precio 69 mil 900 para este modelo que es el modelo de entrada el ecuáprogresivo igual es muy personalizable y me imagino que usted va eso es algo que tiene mercedes benz ok como punto clave la personalización es algo que va de la mano con la nueva imagen que queremos dar que ahora somos una marca de lujo nosotros queremos enfocarnos mucho hacia tener vehículos tope de línea tope de gama y a la misma vez tener la personalización entonces el cliente que lo desee puede venir se sienta justamente conmigo yo soy el jefe producto me encargo de esa parte pueden contactar a los vendedores ellos también le pueden brindar información así que todo es posible cambiarlo verdaderamente alberto una vez más gracias con gusto nos vemos bueno amigos desde el showroom de mercedes aquí empresa tempo ya lo vieron el ecuá es el de lluvia entrada de la marca electrificado completamente bueno es muy notorio y más adelante lo vamos a manejar a toda la gente que nos sigue en redes sociales gracias por acompañarnos y nos está viendo antes de más por supuesto siempre gracias también por dejarnos entrar a jugar con la mejor información de la industria automotriz y el deporte de motor pausa comercial y ya regresamos con más de nuestro programa mundomotorizado puntocom aquí en todo y más a a a a a a a a a Gracias por ver el video.